Un tacto nocturno, le decía que, bueno, ahí estuvo Canal 66 cubriendo la visita de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena. Estuvo en tres comunidades del Valle de Mexicali. En la primera le tocó por ahí platicar un poco con él a mi compañera Ana Julia Contreras y a Maite López. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional de Morena, concluyó su visita por Baja California con un recorrido por varias comunidades del Valle de Mexicali. El primer punto que visitó fue elegido Michoacán de Ocampo, luego su gira siguió hasta llegar a Ciudad Guadalupe, Victoria, kilómetro 43, para luego concluir en el Parque Público de Ciudad Morelos, conocido como Cuervos, donde los residentes de la zona Valle tuvieron la oportunidad de escuchar de viva voz las propuestas de López Obrador sobre su proyecto de nación 2018-2024. En su mensaje Andrés Manuel López Obrador fue claro, la única vía de sacar a México del atolladero en el que se encuentra es acabar con la corrupción y eso está en manos de todos. El poder lo tiene, la ciudadanía lo repitió en todo su discurso. Que somos los únicos que podemos tomar porque no estamos al servicio de la mafia del poder. Esa decisión es acabar con la corrupción que impera, que reina en el país. Nadie más, así, lo afirmo, podría enfrentar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, si no es este movimiento. Andrés Manuel López Obrador dijo que el PRI y el PAN comen en el mismo plato y los dos están en acuerdo con la alternancia del poder porque son una mafia que roba mucho más que cualquier grupo de delincuentes. ¿Cuánto es el presupuesto nacional este año? Cinco billones. Dinero de todos. No dinero del gobierno, dinero del pueblo. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos por lo bajo? El 10% puede parecer poco, pero si hablamos de 5 billones, el 10% son 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los Kiko Vegas y con todos los políticos corruptos de México. Felicitó a los mexicalenses por el despertar que han tenido, donde las marchas masivas han dado muestra a nivel nacional del descontento de los ciudadanos en este punto del país. Ya la gente en Mexicali están despertando. Ahora se están liberando. Ha sido noticia nacional las movilizaciones en Mexical cuando la gente estaba como anestesiada. Dijo que su propuesta es acabar con la corrupción y hacer que ese 10% del dinero del presupuesto nacional que actualmente se roban los funcionarios invierta en educación, empleo, becas, fortalecimiento de la sociedad. Mencionó que solo satisfaciendo las necesidades del pueblo es como se logrará reducir los niveles de delincuencia. Se comprometió implementar la beca universal para los adultos mayores de todo el país, tal como se otorga actualmente en la Ciudad de México, donde se apoya a la población de 60 años y más con becas mensuales, no como las que se reciben aquí en Baja California, que son apoyos de cada dos meses. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Y bueno, también le preguntó mi compañera Ana Julia sobre el tema del TLC, así como del agua. Andrés Manuel López Obrador se pronunció en apoyo de la población y dijo no a la privatización del agua, el vital líquido, que es un recurso nacional y que el gobierno quiere vender al mejor postor. No vamos a permitir la privatización del agua y vamos a atar del lado de la gente, del lado del pueblo. Cuando se dirigía el evento en el poblado Guadalupe, Victoria, el presidente nacional de Morena también se refirió a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y dijo que lo ideal es que esta negociación espere hasta después de las elecciones. Lo que pienso es que hay que tener mucho cuidado porque Peña puede hacer un mal acuerdo, está muy debilitado, lo tiene muy sobajado Donald Trump. ¿Cómo que espera de esta negociación? Que mejor se espere la renegociación cuando hayan pasado las elecciones. ¿Y esto de los sueldos se podrían poner dentro de la mesa de la negociación de los sueldos para México? No le tengo confianza a quienes representan a México. En Contacto Informa, Nisrael González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Bueno, era mucho para empezar, muchas de las temperaturas, las altas temperaturas que estaban entre el primer y segundo evento. En la tarde, un poco más tranquilo, lo buscamos otra vez para poder platicar un poco más ampliamente también con Andrés Manuel López Obrador y hubo oportunidad de hacerle esta entrevista. A ver, es de una vez. 12 años de López Obrador, ¿viste que no me concedió una entrevista? ¿Usted me dice? Sí. ¿Listo, Julio? Listo. Bueno, estamos cubriendo la gira del presidente de Morena que a tres años de fundación de este partido están cabezando todas las encuestas en la carrera hacia el 2018. ¿Cómo quedó después de aquel susto el sistema político, sobre todo los priistas, con el Estado de México, los resultados que obtuvieron allá? Pues allá se ganó, pero Peña está imponiendo a su primo, a Del Mazo, mediante el fraude, pero la maestra Delfina Gómez Álvarez obtuvo muchos votos, dos millones de votos. Morena creció mucho en el Estado de México y en todo el país. El campo está abandonado, señores. Morena está muy bien, de todos lados. Pero yo creo que ya despertó la gente de Mexicali. Sí, pero el señor gobernador no ha despertado. Sí, pero eso no importa porque él es un vendido, un corrupto, pero si despierta el pueblo, los corruptos no pueden. ¿Por eso, señor? ¿Puedo ayudarles? Sí, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Pues está muy mal el gobierno de Peña, pero no sólo es Peña, es el PRIAN y la mafia del poder. Porque ahora todos están lavando las manos, como Pilato. Pero la verdad es que Peña es sólo el representante de la mafia del poder. A Peña lo impulsaron los que se creen amos y señores de México y ahora ya lo dejaron solo. Ya Peña está convertido en el payaso de las cachetadas, es el chivo expiatorio. Pero también son responsables los que lo impusieron, que ahora no dan la cara. Entonces, no es nada más Peña, es la mafia del poder. En la que viene van todos contra Andrés Manuel, al parecer unos por el PRI y luego todos los demás se están aliando. Pero les vamos a ganar a los partidos paleros, a los partidos de la mafia del poder, al PRI, al PAN, ahora al PRD, que también se alió a la mafia del poder. Los dirigentes, no los militantes. Pero les vamos a ganar. ¿Cuál es el número para que ni siquiera un fraude le pueda hacer daño en un resultado a Morena? Pues la gente está despertando en todo el país. Morena está en primer lugar a nivel nacional en intención de voto. Ahora como 8, 10 millones de votos de ventaja, de acuerdo a las encuestas. Entonces, yo creo que con eso va a ser suficiente. Nada más que nos organicemos en estos últimos 10 meses para evitar, sobre todo, para evitar, sobre todo, la compra del voto. Porque ese es el truco que más le funciona a estos corruptos. La compra del voto, la entrega de despensas, frijol con gorgojo. Pero ya la gente está más consciente. En el noroeste ya se le ve mucho apoyo con los empresarios. En el noroeste, ¿qué le diría a esta región, a Baja California, a Sonora, a todo el noroeste del país? Que no hay que perder la fe, que vamos a lograr el renacimiento de México y de toda esta región del país. Llevo 8, 9 días recorriendo el noreste. Empecé en Nayarit, luego dos días en Sinaloa. Recorrí toda la península, desde La Paz hasta Tijuana. Estuvimos en Los Ángeles. Ayer entramos de nuevo al territorio nacional por Tecate. Y ahora tres ejidos de aquí del Valle de Mexicali. Y vamos a Sonora mañana, dos días. Vamos a terminar hasta el sábado por la noche. Recientemente hubo unas fuertes manifestaciones a principios de los años en Mexicali, sobre todo en Mexicali, dentro de Baja California. Estoy muy contento, porque parecía que la gente de Mexicali estaba siempre durmiendo la siesta. Y se demostró que no es así. Despertaron y ha sido noticia nacional el que se opusieron a la privatización del agua. Y eso es muy importante. Está la gente en Mexicali de pie y en lucha. Y lo celebro bastante. Y les digo que ya falta poquito, 10 meses nada más, y se va a acabar esta pesadilla. Nada, que me da mucho gusto estar aquí con usted.